hola chicas hola como están saludos mira vida que 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 este buri le hace falta estoy ahí pero hoy esto es como y eso tiene comida de cuando supuestamente cuando uno no come está de mal humor yo soy el jefe yo me siento feliz pero quiero comer pero lo que pasa es que yo me quería hacer un revueltillo pero adivinen que que no tengo huevo y sin huevo no se puede hacer revueltillo pero ahí está el punto ese es el punto de esto que yo voy a hacer en que el viejo en que el viejo hay este gallina hay muchas gallinas pues yo pensé en que si hay gallinas tienen que haber huevo tiene un montón de gallinas que se creen que contiene más que fruta pues yo pensé en ir allá y yo voy ahora para allá a buscar el huevo porque yo quiero huevo del viejo ay cállate misha cállate ente vamos allá callado no hagan juido ok ay dios mira ente gente no he hecho ningún juido ni un juido ente yo necesito huevos de gallina sí o sí ay dios yo necesito hacer un revueltillo pero estoy ya aquí porque el viejo tiene muchas gallinas que bonita la negra va por juta equivocada esta vez te voy a atrapar ya es la tana chequecen chequecen cuche cuche ay aquí obligado tienen que haber huevo ay hola pollito gente vamos a abrir mira viejito vamos allá vamos a entrar es que empalla que empalla eso es entra que ahí te voy a pillar pulquita ay dios me jesbalé ya me pone listo y dios si porque se le escapan las gallinas llegó tu fin ay mira dios mío la lotería tú sabes cuánto está el huevo de carro el huevo está bien caro gente dios mío aquí hay tres aquí hay tres ay dios yo voy a seguir chequeando ay mira ahí hay uno no pero ese está feo dios mío te están bien gordas gallinas mira dónde hay más huevo así te quería atrapar puerquita ah ah mira mira que tú hace viejo ahí te va a quedar hasta mañana no no me puedes llevar a quiseja mira ahhh te lo mereces por mentir a gosh son negras Tú eres una caripea, no te voy a sacar de ahí, es que a cada sabandía le llega su día, yo tengo que celebrar por este día, Dios mío, en mayo me tengo que dar un shot, ay Dios, ay Dios, me da un ataque, estoy feliz, feliz, esto fue como atrapar un, no sé, algún tipo de animal. Ay Dios mío, me encejó, este me encejó, no tengo salida, mira, ay Dios mío, yo no puedo dormir con la caída, ay Dios mío, me va a dar algo, ay Dios, me va a dar algo. Ay, pensándola acá, bien pensado, yo tengo ganas de verla hasta mañana, entiendes, recuerda, esa tipa vive sola, ella es soltera, nadie la va a buscar porque hasta metía, pilla, yo la voy a verla hasta mañana, estoy pensando en eso. Ay Dios, mira, no, no, el está relajando, él no me puede, aquí te voy a denunciar, te voy a denunciar, mira, se fue, ay, se fue. Gente, yo estoy viviendo mi mejor momento, yo se los cuento porque, como a ella le gusta contar, porque yo he visto los videos pelándome a mí, y diciéndome te amo viejito, pues, te amo mishita, te amo. Gente, yo estoy súper contento, yo estoy feliz de capturar ese animal. Mira, va ya como una siete horas o ocho, que ella está ahí metida. Ay Dios, mira, va a caer la noche, va a caer, llevo ya como seis horas aquí, metí a seis o ocho, no sé. Ay Dios mío, estoy desesperada, tengo hambre, estoy mariana, no he bebiado nada, mira, ay Dios, yo creo que voy a tener que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la caída? Es que este vio, ¿verdad? Va a pagar a mí, mira, que me miran. ¿Oyeron? No estoy loca. Este vio me las va a pagar, te lo digo, te lo digo, va a terminar en muleta, en muleta lo poco que le queda de camino. Ay Dios. Yo siento que yo me la busqué, yo me la busqué, está bien, pero no es para tanto gente, como, como callos, tú me vas a encejar horas, está bien si me hubieras encejado como, como diez minutitos para asustarme, pero mira, ocho horas aquí metía, eso no es normal, ese vio está loco, ese vio es un getardo mental. Y a mí ella no me puede hacer denuncias de nada, porque hay evidencias de todo lo que ella me ha hecho a mí, ella se la buscó. Ay, foo, me saco a esa bea mierda, ay Dios, me da miedo. Ay Dios, gente, esto no es normal, gente, mírame, estoy aquí metida, miren, ay Dios, mira, estas gallinas mirándome, es que me siento mal, me siento, yo me siento aquí con una presión mala. Gente, esto no se hace, esto es un delito, me metiste, mira, yo me siento en una cárcel, yo me siento a presa, es como si hubieran metido un animal preso, Dios mío, yo no soy un animal. Llegó la horita de dormir, los veo mañana, gente, los voy a mantener informados a ver lo que pasa. Buenas noches, mi chita, bye. Le voy a abrir la hora, gente, no sé si está todavía durmiendo, pero vamos allá, le abro, si está durmiendo, le abro y me voy. Ay Dios, yo no lo supero, cállese, que está durmiendo parece, porque ya no ha gritado, es porque está durmiendo. Vamos allá. Ay, mira, la papá parece una torturita. Ay, me voy, me quito el palo y me voy. Ay, Dios, pero mira, gallina. Ay, mira, ay, ya amaneció. Deben ser como las seis de la mañana, según mi instinto. Ay, Dios mío, este vio me dio aquí. Este cari pelado me dio aquí. No, él me tiene que abrir. Ay, Dios. Dios mío, amaneció. Ay. Ay, Dios mío, siento como pioillo y todo me pica, me pica. Mira. Dios mío, yo puedo, esto es secuestro. Secuestro. Ay, mira. Mira, parece que vino por la mañana, me abrió, es un viejo cari pelado. Es un viejo. Ay. Es para que se le vaya la gallina. Yo me voy. Ay, Dios, yo me voy. Ay, Dios, gente, esto, esto. Ay, me pica. Esto no se va a quedar así. Mira, los huevos, no quiero saber de eso. Si ya pasó el día, esto no se va a quedar así, viejo. Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Ay, Dios. Sirícola. Para mis tiempos eso se llama calma. Y también lesión de vida. Misha, si la haces, la paga. ¿Entiende? Si la haces aquí, la paga. Y ¿sabes qué? Declarame y déjala, podemos tener. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar, Misha.